Subtitulado por Jnkoil para hacer algo para el almuerzo que bueno, que rico yo que tiempos te quería decir que fueras un hervamor unos caldais así de hervamor rico, sabroso yo ya me voy ya hice mi huevo dulce ¿me comiste? si, yo hice mi huevo dulce solo que a ver si no me ha peo seguro ay, eso como lleno pero primero Dios, no no, porque te has tomado tu vaso de café caliente ya tengo mi vaso de leche y tomé ay, Rolando, ¿por qué tomaste eso? ahora ya estuvo, ya estuvo tomas ahí en la granjita, ahí en el baño ah, bueno, entonces tú no te trajas del monte, te vas si, bueno, y si, peor se me mete un tapacol si, bueno, no seguro en el baño entonces, bueno, antes de que te veas te voy a decir que te apures pasa que quiero que me acompañes todavía traigan un poco de brosa pasa que el cochinito ya no tiene nada ay, pobrecito, bueno, entonces yo voy a voy a tratar de venirme corriendo no me voy a estar platicando hoy voy a venir corriendo ahí ya no te apures, entonces te apures y te vas conmigo bueno, está bueno, pues ahí más tarde ahí vengo no te apures y te vas conmigo no te apures 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 en el altar de Dios en el altar de Dios el juego está encendido el juego está encendido ay, tantita Dios doctor, mejor anda ve que tenés no sea que tengas algo ahí ya viste que uno nunca sabe pues, anda mejor al doctor porque si te miro todo pálido todo marido como que tuvieras saber qué como que hubieras estado veinte veces en el baño entonces anda ve que tenés porque si te miro mal fíjate sí, patrón y si ya no aguantas déjalo ahí ya miramos después cómo lo hacemos no, ya voy ya voy es la última mata que me después me voy a limpiar me voy que te miro mal entonces te va a apagar y ahí mira qué vas a hacer anda ve si con esto vas a ver qué vas a hacer con el doctor ahí está el otro día mira ah bueno, gracias patrón entonces anda vete porque si te miro te miro que estás pálido sí hombre estoy un poco desganado hoy pero primero Dios más padre pues pero dale mirame avisas cómo se dice andate al doctor anda ve porque si te miro mal si miras mañana cómo te sentís si no descansaba pero primero anda a echarte tu chequeo porque te miro ahí dale pues si yo me voy porque tengo que ir a traer unas cosas ahí abajo fíjate me escribís me llamás para ver cómo se dice te anda a echarte tu ojo que te miro mal gracias patrón ahora pues ahí con cuidado rolando ahí platicamos pero si de la panza no aquí siento el dolor o aquí ay tantita Dios que será voy a terminar esto me voy corriendo tal vez voy a ir con la tomasita como dice el patrón ay ya con ganas de ir al baile marivet ay ana buenos días buenos días ¿dónde fuiste? ¿a traer agua? ¿a traer agua? ¿y ese milagro? ¿qué vienes hasta aquí? ¿qué vienes a hacer aquí? ah pues yo subí un ratito aquí ah y eso fui a comprar y ahorita voy a ir un rato para arriba ah sí voy a ir a ver mi terreno allá arribita ah no pues dichoso ¿quién como tú? mira que aquí es muy bonito a mí me gusta mucho la naturaleza mira aquí los árboles todo aquí está muy hermoso ay ana eso decís tú porque tú vivís en la ciudad cambia aquí que vas a venir a encontrar aquí nada solo te vas a ensuciar no aquí no se ensucia uno Maribel mira si aquí es muy bonito vivir acá ¿cuánto no deseara yo vivir acá? ah eso decís tú porque venís raras veces no te mantienes aquí todos los días y todo el día cambiarías de pensamiento en cambio allá abajo en una ciudad uuuh se estaba viendo yo que bonita a mí como me gustaría ir a vivir allá y no estar viviendo aquí que ya me cansé de tantas cosas ¿pero por qué decís eso Maribel? ay estoy pasando penas imagínate así como ahorita fue a traer agua hasta allá abajo y por qué porque en la casa no llega el agua y si cae la lluvia y aparte mi agua todo sucio cae yo no puedo darle de tomar eso al otro lado y no nos podemos bañar con eso cambio para mi atol o para mi comida tengo que traer agua hasta allá abajo y una subidona pero lo bueno es que estás bien y mira vas a traer agua vas al tanque te distraes un ratito salís un rato ver para abajo allá todos los árboles es bonito caminar aquí en la naturaleza o no te gusta estar acá ay a mía a mía no Ana sinceramente a mí como me gustaría estarme en tu lugar imagínate como estás bien bonita bien vestida y no tienes necesidad de estar viniendo aquí hasta el rincón de la montaña vives en una ciudad allá tenés de todo a tu alcance lo que pides rápido imagínate con las tiendas ahí me imagino que hay varias tiendas venganme aquí tengo que ir corriendo hasta allá abajo y qué camino tan feo que hay para llegar hasta la tienda y cuando regresar otra vez que usted no tiene un mandado urgente sí Maribel pero no deberías estar codiciando las cosas ajenas mira deberías estar feliz gracias a Dios si la riqueza más grande que uno puede tener es la salud lo más importante es la salud sobre todas las cosas porque de qué te sirve estar en la ciudad mira cuántos ricasos viven en la ciudad pero enfermo de distintas enfermedades ahí están quejándose en cambio tú acá haces ejercicio salís te distraes y sos feliz si lo más importante es ser feliz y estar bien bien de salud porque es lo más primordial ya el dinero no es la felicidad tú decís que yo estoy feliz ¿tú qué vas a saber de mi vida como no estás en mi situación como tú tenés todo por eso en cambio yo tengo que estar ahí sí luchando día a día pero así es pero así es uno es feliz Maribel conformate con lo que tenés con lo que Dios te da acordate que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios mira te hizo abrir tus ojos fuiste a traer tu agua luego regresas a tu casa para qué te antojas de riqueza de tanto dinero poco a poco pues uno sale adelante es la voluntad de Dios te dile mucho a Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida nunca digues que toda la vida voy a estar ahí no como dice el cantante César si te digas poder rico son y sos más millonaria con la salud que tenías eso hiciste porque no te quedas de nada lo tienes todo y en tus manos sabes que ahí practicamos otro día ya me voy Dios ay está como si gracias a Dios debería decir que a la nota está tan gorda está feliz tiene buena salud cuántos no allá abajo si ya supiera cuántos de los vecinos están enfermos con distintas ellos quejan aunque estén en una casa de 2, 3, 4 nivel y quejan ay mía que está bien feliz estuviera aquí con la naturaleza está bonito el lugar donde hay vamos a terminar luego porque parece que va a llover mujer si, si verdad hoy si porque ya es tiempo de lluvia pues hay que apresurarnos si hay que apurar por eso te dije que te apresuraras para que me ayudaras un poco si pues porque entre los dos es más rápido ay tontita Dios que pasó que tenés te sientes bien ay que pasó que pasó es que yo no te había dicho pero últimamente me sentí un poco mal pero por qué te duele algo el corazón me duele el corazón ay saber que me está pasando pero por qué no me habías contado porque hasta ahora me lo estás diciendo es que yo no te quiero preocupar mujer le decía yo iba a ir corriendo con doña Tomasita ay pero ya no me dio tiempo ay pero por qué no me avisaste y me hubieras avisado te hubiera acompañado si pero juntemos tú rapidito mañana no voy a ir a trabajar le voy a avisar al patrón entonces sabes que o dejemos esto así y vamos al doctor para que te lo dice llevémoslo porque ya estamos aquí pobre el cochito también ay contamos pero una cosa te voy a decir yo quiero que cuentas conmigo no quiero que me ocultes nada y te prometo que voy a estar contigo en las buenas y en las malas y en todo momento que voy a estar contigo ¿viste? si muchas gracias mujer aunque yo estaba pensando que tal vez por los huevos duros que me comí no serán gases no si 18 río me dio ya pero saber porque ahí sí que lo de la panza no tiene nada que ver con el corazón por eso te digo porque aparte es cuando la panza porque no te pases a matarme que te va a dolar más tranquilo vas a aguantar o lo dejamos de ti apúrate pues apurémonos y le vas al doctor pero hacerlo despacio no te jesucate mira chito que estás sacando ahí a ver que será mejor vamos y si nos vemos ahorita de una vez mejor ay tatito mira ya estoy sudándome ay mejor vamos cuando mejor vamos porque esta se puede enterar vamos llévate ese poquito aunque sea yo me llevo esta poquito y les vamos ay ay tatito ahí va mi mujer ay 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 me siento bien tiro y los pies a ver por qué sostenete de ahí bien fuerte para que no te caigas para que la maria angélica me hizo favor de prestar si no que haría yo ay siempre uno de estos cuesta muy caro es muy bueno si eso es lo bueno que hay vecinos que están apoyándonos porque de lo contrario nos dejan solos y abandonar pues entérate aquí ven para que te solías un poco ahí está ahí está no te me vas a ir para atrás porque yo como te voy a sacar agarrame bien dudo me llevo esto o lo dejo contigo mejor dejarlo aquí si me agarro un poquito que ve si pues porque te puedes de espaldas y te puedes golpear si se asolea un poco mi chica aquí si ya viene eso abrí bien tus piernas para que te asole bien ¿no crees que te traiga algo? tal vez si un vasito de agua trae si no trae mi cafeíto mejor cafeíto si porque ya no te voy a dar más leche que eso te hace daño ¿calientito o tibio? ah caliente ahorita ven buenas ay que tal patrón ¿qué te pasó? ay patrón hoy se me fregué ¿ya quedamos? ay saber que me dio patrón yo estaba bien veo que yo trabajaba si tan de repente me vino dolor de corazón tembladera cuando usted me vio ahí y le dije yo a mi esposa no mi esposa me dijo vamos a estar un poco gruesa allá arriba ¿qué tal Maribel? ¿cómo he estado los días? y allá me puse un poco más mal ajá ahí sí que me fui con la Tomasita corriendo y la Tomasita dijo que era mal de orín ¿sí fue? pero al final no se sabe porque cada rato me siento más débil los pies a veces me mareo la cabeza veníamos con mi esposa encontrábamos a la María Angélica y me dijo llévese este lléveselo a él se le puede servir para sostenerse usted un poco ajá me dijo que estaba llamando y estaba pero no me contestaste y yo dije ¿qué le pasaría? este hombre dije que este es el responsable nunca me quedó mal y ahorita se me hizo raro que me hayas llegado no sabía que estabas así ay discúlpeme no 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 que te preocupes ahí ahorita lo que quieras que te mejores y descansar y tal vez tu esposa Maribel tal vez usted no sé si usted quisiera el trabajo también va porque más o menos ustedes están necesitados ahorita usted sabe que yo necesito ahí también va imagínese usted necesita nosotros igual aquí en la casa con los gastos y más para la medicina de Rolando sí pues porque se da cuenta él se puso muy grave y ya no puede trabajar mucho pero no sé qué digas tú si estás de acuerdo yo me podría trabajar con él para traer un poco de gasto a la casa si me hace favor no te das pena Rolando yo te echo la mano ahí porque parece que nunca me has quedado a Rolando por si te lo he buscado y se me hizo un poco raro que no hayas llegado y no me contestaba sí entonces ahí sí que yo sé ir a ver el gallinero está bueno no te das pena mira ya dice que yo cuando yo ni que te mejoras voy a conseguir una máquina para el terreno pero también necesito ahí un gallinero que ya viste que las gallinas andan ahí jode y jode y ahorita están ahí todas ahí dando vueltas muchas gracias entonces ahí si pues la oportunidad y por venir a verme pues porque hay unos patrones que solo necesitan a uno cuando uno está bueno cuando uno se me dejan tirado pero ahora te ayudo te veo que entré si quieres te voy a dejar ahí para que descanses ahorita me salió un poco la mujer para que me sentara porque mucho frío y pues cambio aquí afuera se solea un poco mi chico ay 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 ok yo aquí me voy a quedar un rato ya en la lluvia ya está bueno Rolando entonces yo la espero Maribel mañana mañana ¿qué hora sería? pues mire usted puede bajar desde las 7 8 de la mañana a las 7 voy a estar ahí por favor no le voy a fallar porque la verdad que necesito también y creo que ustedes también necesitan más entonces entonces Rolando descansar en lo que tu mujer está trabajando descansar tranquilo ahí ahí sí que mejorate ahí sí que te recuperes pronto y si te recuperas te espero ahí está tu trabajo muchas gracias ajá bueno por ahora ahí se va con cuidado porque sale un chuchón negro sí no te vas traigo ahí traigo ahí mi palo ahí mejor lo va a acompañar ya lo conoce va pues Satanás se llama si se mira esa carota el coche aquí tiene si pues ahorita vengo no él ya me conoce o me llevo uno por si vamos vamos allá vengo al trato va pues platicamos Rolando baje despacio no se va a caer vamos venga pues esa es Satanás la mía si Maribel ya se fue ya se fue un muchachón ya ah bueno pues entonces qué patrocito ahí llego mañana está bueno te espero claro sin falta ahí va a haber lo que yo soy capaz de dar tan atrevida esa mujer claro yo soy capaz de todo con tal de que me mi trabajito mira el trabajo lo tienes seguro pero ya que veo que estás un poquito así atrevida entonces yo no sé de qué sos capaz de dar y yo te puedo le gustan atrevidas o le gustan temidas uy si te supieras mejor mostrámelo mostrámelo cuando estemos ahí en el trabajo y yo te puedo dar lo que tú querrás ay pues para qué quiere que le muestre pues mire uy exagero mire lo que sea capaz de dar uy entonces que se anima si sos capaz de mostrarme ahorita que puedes mostrar imagínese de qué más no puedo ser capaz depende de qué me puedas dar o qué me quieras hacer y hasta un carro te puedo comprar te voy a poner a vivir ahí en la ciudad hasta casa te puedo poner suena interesante nosotros platicamos mañana y vemos quién es capaz de qué yo disponible a lo que tú me des coste pues ahí te espero mañana sí pues ahí está con cuidado va pues está ahí mañana cuidado pues con cuidado guapo te espero mañana pues tempranito no te vas a tardar sabe que sí se me te palo que el satanás da mí ese palo está grande te espero mañana pues no has visto el otro adiós pues no no me ¡Gracias! ¡Bueno! Maribel, patrón. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció el trabajo? Pues muy bien, la verdad sí está todo muy bien. ¿Qué tal el tamaño de los huevos? Pues miren, están bien grandotes. Miren ese huevote, ¿no? Sí, están bien enormes. ¿No quieres probar los otros, no? Estos son como de avestruz, fíjate. No, pues a mí sí me gustaría verlos. ¿Seguro? A ver si le ganan a estos. Ay, Dios, amor. Estos se quedan chiquititos a la par de los avestruz. Ay, ¿en serio? ¿Los querés ver o no? Claro, ¿por qué no? ¿Seguro? Sí. Mirad, mirad tus pollas, ¿cómo pican? No se te puede picar la otra cuestión también. ¡Uy! No, pues yo también quiero probar entonces. ¿Seguro? ¿Se me ve? Claro. ¿Vamos? Vamos a ir afuera, pues. Maribel. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, eso quería decirte también, va. Ya no vas a decir patrón. ¿Por qué? Sí, porque quiero que agarres un poquito más de confianza conmigo. Ay, de verdad. Entonces, ahora decirme Pedro, o sea, por mi nombre, o sea, ya no me ibas a decir patrón. Pedrito. Así es. ¿Qué te voy a decir? Ya no vas a decir ahora patrón y agarrar un poquito más de confianza conmigo y quería decirte algo también, va. Dime, ¿de qué te sacas atrás? Mira, yo te voy a ser honesto. Dime. Desde, a mí me ha gustado estar contigo últimamente, va. Ay, a mí también. O sea, me gusta tu compañía y me agrada estar contigo prácticamente, va. Sí. Entonces, yo quería decirte algo, va. Que si te vas a vivir conmigo. ¡Ah! ¡De verdad! ¿Me estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. Mira esa casa que se mira allá, mira. ¿Esa casita que estás allá? Ajá. ¿Qué bien? Ahí es donde yo vivo. ¿De verdad? ¿Es tu casa? Ah, ahí tendrías tú tu habitación, pero me gustaría que también te quedaras conmigo a dormir, va. De hecho. ¿Esta noche? Si quieres esta noche, una vez, va. Para que empecemos, mira, ahorita te vas a cambiar y todo. Vas a traer tu ropa. Ya, deja Rolando, va. Mira, Rolando está enfermo. ¿De qué te sirve ese hombre, mira? Es eso, sí. Solo me aburre, me estresa. No, ni siquiera te sacaba. Mira, cambio ahorita. Si quieres ahorita mismo, mira, mando llamar a uno de mis choferes, va, para que nos lleve de viaje. Y si quieres, llevo a Pana. ¿A dónde? A Pana. Panajachel. No conoces ese lugar. Panajachel. ¿Qué es ese lugar? Bueno, ya lo vas a conocer. Sí, es que te entiendo porque como Rolando nunca te sacaba de viaje, va. ¿Cómo? Es un lugar muy bonito, donde se mira el lago y todo, pero te llevaría de unas horitas, va. Ya mira, son las 10 de la mañana, nos vamos de unas horitas a 20 minutos. ¡Por fin voy a la ciudad! Si tú quieres, si tú quieres, nos quedamos en un hotel, o si quieres, venimos a estrenar ahí nuestra nueva habitación. Entonces, ¿qué decís? Pues me parece muy bien. ¿Segura? Todo está perfecto, eso claro que sí. Entonces... Te voy a ir con unas cuantas ropas nada más. Te parás entonces y... Ven. Así que ya aceptaste mi propuesta, entonces... Hoy vamos a dormir por primera vez juntos, ¿no? Claro que sí. No. No, pues estás ahí. Termino el rato, solo me voy a cambiar y ven. Anda, pues te espero, ¿viste? Me llamás. Sí, está bien. Yo de una vez te... Yo de una vez llamo a mi chofer para que no nos pase a jalar y... Trae tu ropa una vez y al Rolando ni siquiera te despidas de... Sí, está bien. Estas cosas y... No, mira tú qué haces con aquel bar, pero... Yo te espero, ¿viste? Mafez. Yo te espero. Bueno... Sí, por fin voy a conocer la ciudad. Voy a dejar tigra a hacer Rolando que ya me tiene harte. Ya me tiene cansada con sus quejidos. ¡Quítate, Luna! Ay, tatito a Dios. ¿Qué pasaría con esta Maribel que no viene a dormir? No me dice nada. La mujer ya tarde viene. ¿Será que se está olvidando de mí la mujer? Ay, tatita a Dios. ¿Qué voy a hacer ahora yo? ¿Será que aquí voy a morir, Dios? ¿O qué va a pasar con mi vida? Ayúdame, por favor. Yo no creo aguantar llegar hasta allá abajo para ir a buscarla. Peor si le pasó algo. Ay, tatita. A ver, y viene. Maribel, ¿dónde estabas, mujer? Fíjate, ¿qué te importa? ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí? Si estás enferma deberías estar acostada en la cama, ¿no? Aquí caminando. Si no, te salía a ver. Pues estaba preocupado yo. Mi puza triste, mi puza hinchada, mi puza llorosa, ya. Ay, Rolanda, ¿tú cuántas cosas? Yo estoy bien, mira, vengo bien. ¿No acaso no miras? Pero, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste a dormir a la casa, mujer? Pues eso, ¿qué te importa? Estoy trabajando. Eso es lo que debe importarte, ¿no? Mujer. ¿Qué está pasando? Y una de las cosas de una vez te digo, Rolanda, que yo ya no voy a vivir más en esta casa. Yo solo vengo por mis cosas y me largo de aquí. ¿Cómo? Me voy a ir, que ya me harté de estar viviendo aquí en esta pobreza. No tener nada, no me sacas a pasear, no me das nada, nada, Rolanda, nada. ¿Cómo me te vas a ir, mujer? Es que esto, ¿qué te importa? No te vayas, mujer. Me vas a dejar solito. ¿Qué voy a hacer yo aquí solito, mujer? ¿Quién va a hacer mi comida? Ay. Mujer. ¿Qué es esto? Es que ya me estoy harta. No te vayas, mujer. Yo me voy a largar, Rolanda, y mirás, ¿qué haces? Y también, ¿qué estás del camino? Que no quiero estaros en el camino. Yo no quiero que te vayas. ¿Qué voy a hacer yo solito? Mira cómo estoy. Pues mirás, ¿qué haces? Eso a mí no me importa, ya me cansé de estar viéndote enfermo, estar sirviéndote y vivir en lo mismo, en lo mismo. Lo que yo quiero es una buena vida, no la pobreza. Y quítate. ¿Por qué no quieres estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Dónde están esas tromonedas aquí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Mejor me muero, mejor me muero, Dios Me muero Ay, Dios Dios, ¿qué voy a hacer yo ahora? Tal vez voy a hacer la lucha, voy a ir a pedir favor allá con mi tía Chema Que me mire un poco Ay, Malaya, que alguien viniera a buscarme, Dios Haz un milagro, mi vida, por favor Dame fuerzas Me voy a ir al pueblo, pero dame fuerzas, Dios, por favor No, 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 no Ay, no Cómo extraño el campo Aquí estoy toda cerrada, las cuatro paredes no salgo Cómo extraño ir al campo Todas las mañanas ir a arrancar mi hierbita Mis hojas de misa para hacer mis tamalitos Cómo extraño esa vida Qué extraño escuchar el canto de los pájaros El aire fresco Sin tantas bollas, sin tantas cosas En cambio, aunque yo me estreso sola, no tengo con quién platicar En cambio, cuando estaba allá con Rolando, él se ponía a platicar conmigo Todas las mañanas tomamos nuestro café Él se ponía a contar sus chistes Yo era feliz y yo no lo sabía Cómo fue que pude parar hasta aquí Yo ya me estoy volviendo loca, hasta estoy hablando sola Hasta lejos de mi voz, escucha de esta canzona donde estoy Cómo extraño hablar con Rolando aquí ¿Con quién puedo hablar con nadie? Hay alguien aquí Hay alguien con vida Ni siquiera un fantasma para hablar conmigo ¿Qué fue lo que hice? Yo extraño mucho a Rolando A ver, si me comprendía Ella era muy amada, muy querida, canaquí Todo el tiempo sola Y el Pedro Pedro, ¿sabes dónde estará? Hay alguien que me escuche Ni siquiera para hablar un rato Ay, ¿por qué? ¡Maribel! Ay, Pedro, me asustaste ¿Y la comida? ¿La tenés? ¿Por qué? ¡Pide las veces, la comida! Ay, pero ¿por qué tomaste, Pedro? ¿Y qué te importa? ¿Por qué la gente? ¿Qué te importa? Yo a otra mujer, ¿qué te importa? Estuve chiquita Por mí es que estás aquí, mira Yo te fui a sacarse de tu monte ¿Dónde estabas? Te fui a sacarse de tu monte No, 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 no No me vayas a pegar, Pedro ¿Y qué es tu lloradera? ¿Qué, no tenés tú de aquí, pues? Pero me haces falta tú aquí en la casa ¿Y qué, no puedes salir de mirar Abrazar una mochila de un oso o qué? ¿Ah? Ay, está bien, Pedro Y te vas a decir, lárgate de mi casa ¿Cómo? Ah, regresate a tu monte Regresate a tu monte Pedro, ya estuvieras así, mira Pedro Esta, mira, con lo mismo que viniste Así te vas a ir Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué? ¡Fuera, fuera, fuera, pues! ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! Se largue esta No, mejor solo te voy a traer a otra mujer aquí Y largate Y largate Y no te quiero volver a ver Y ya te hubieras ido Te voy a echar a los perros Yo te echo a los perros, ¿oíste? Ay, m****e mujer Como me aburre Ay, ya no quiero nada aquí con esto Te voy a traer otra Estoy cansada Ya se dejó algo a comer esta ingrata Ni siquiera puedo dejarme hecho de hartar Ahora voy a dormir Entonces vamos a ir a pinchar su chute en la mami Y después ya nos vamos a comprar la carne con el tosh Ay, lo puedo decir también, hombre ¿Sí? ¿Vacuno? Sí ¿Quieres vacunarlo? Sí, porque ese es mi sueño Rolando ¿Maril? ¿Maril? ¿Cómo has estado? Pues gracias a Dios, yo bendecido ¿Y vos qué tal? Pues mal, muy mal Pues cada quien elige su destino, ¿verdad? Y tú elegiste el tuyo Y si no supiste elegir tu destino Pues la verdad que mal, ¿verdad? Pero sinceramente a mí me hubiera gustado De que tú hubieras elegido bien tu destino Muchas veces como personas cometemos errores Pero tú no cometiste un error Tú cometiste un horror Porque cuando yo más te necesitaba ¿Qué hiciste? Me dejaste abandonado Cuando yo estaba enfermo Y en cuanto te acordás Que cuando te conocí no prometiste eso Tú prometiste amor eterno Y mira Eso que te queda de lección De que en las buenas y en las malas Nunca se deja una pareja Mira, gracias a Dios Yo encontré a Ana Y encontré la felicidad con ella ¿Por qué? Porque ella me dio una mi nena Mira, ahora yo soy muy feliz con ella Y por eso yo te digo No cometas errores Que más adelante Te pueden marcar la vida, mujer Ahora yo lo entiendo Todo podía para que Ya se me hacía Perdóname, Rolando Yo te perdono Y de verdad Espero que te vaya bien Porque Ana me enseñó mucho Las cosas de Dios Mi corazón cambió Ahora sí Mi corazón no te guarda rencor Porque todo esto Pasó por la voluntad de Dios Lastimosamente Tú fuiste un instrumento Por el cual el diablo usó Y mira cómo terminaste Ahora arrepentíte Pedirle perdón a Dios Y que Dios cambie tu vida Vamos Pero Rolando tiene razón Bueno, vamos Estás feliz de que la suya Gato, gato Con botas, con botas Estaban conmigo Ahora me quedé sola Y me he sacado de la casa La duda que nadie sabe Tiene hasta que lo pierde Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos culminando ya Con un video más para ustedes Y estamos muy agradecidos Con todos ustedes Por quedarse hasta el final Pues el día de hoy Queremos agradecer A la granja de Beto Pues él se pone a la disposición De ustedes Se encuentra ubicado En las campañas De San Juan Oston Calco Pues aquí Ustedes pueden apreciar La cantidad de huevos Que estamos produciendo Bonitos huevos Sobre todo Pues los huevos 100% Criollos ¿Verdad? Pues el número de teléfono Es 58 72 17 18 Ahí pueden comunicarse Con él Él hace envíos A todo San Juan Oston Calco Huevos frescos Hasta la puerta De su hogar Ya dejamos el número De teléfono Vendemos por mayor Y menor Ya saben Los precios accesibles Al alcance de su bolsillo Que Dios los bendiga Y esperamos De que llamen Para pedir huevo 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 Huevo